Música Bombonéate, que rico para todas las edades Bombonéate, dale, dale, pa' que te relaje Voy caminando por las calles hacia el malecón Donde me encontré a un gran amigo Y el médico ven para acá Me llevaré a conocer lugares Donde tú y él la pasarás Cuando llegamos al lugar Yo presenté y no lo conocía No imaginé que bien la pasaría Era un precioso bar Nos reunimos muchas amigas Cuánta alegría, quién lo diría Y lo que más me impresionó Que yo canté y yo bailé Con eso que me encantó Que fue el trago del bombón El bombón, que rico, tu rebalón Que sabroso Yo camino a toda la Habana con mi bombón Ese trago, si tiene sabor El bombón, que rico, tu rebalón Que sabroso Y aquella noche no sé qué hice Mis amigas me dijeron El bombón, que rico, tu rebalón Que sabroso Ay, se me puso mala, mala la cabeza No sé si fue el bombón o la cerveza El bombón, que rico, tu rebalón Que sabroso Si tú no pruebas te va a gustar Ay, mira, que te lo oigo yo Dale, mambo Con la tazón La mezcla perfecta Oye, dale, dale Dale, dale Dale, dale Comboneate ¿Qué? Que rico para todas las edades Comboneate Dale, dale Pa' que te relaje Comboneate Oye, mulando Que rico para todas las edades Comboneate Dale, dale Como nené Pa' que te relaje Comboneate Pero que dale, que rico para todas las edades Comboneate Maneate, dale, dale, pa' que te relaje, bomboneate Oye Turito, qué rico para todas las edades, bomboneate Maneate, dale, dale, pa' que te relaje, bomboneate Busca tu bombón y repate, qué rico para todas las edades, bomboneate Si te vas a acompañar, dale, dale, pa' que te relaje Dale, 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 pa' que te relaje Oye, esa morena... Go se ha puestolyos... Dale, dale... Pa' que te relaje... Dale, dale... Oye, muchacha... Pa' que te relaje... Y tú verás... Dale, dale... Dale sin tu mamá, pa' que lo voces... DJ Andréa Roger... DJ Nero Faroo... Ma' que es viajero... Roger... swift duro... Oye, Patricia La Peruana... Casa de la Simba... Dale, dale... Los Dj Timberos... Puma, Melao, Magua de Francia, Salmón Radio, Dario César, quita los billetes del monte, Pumboneate, dale, dale, pa' que te relaje.